En esta ocasión con los Zoom Freak 3 Giannis cosechando tenis a diestra y siniestra Y lo que podemos decir de este modelo Pues totalmente freaky, o sea muy raro este modelo Extraño, ¿no? Por algunos detalles Básicamente por haber pronunciado O digamos exagerado Algunos elementos de lo que es el aerodinamismo Del modelo pasado Vamos a tener una suela Me parece quizás un tanto delgadona En este sentido Eso sí, pues con un patrón aleatorio ahí No raro Con algunas hendiduras en esta parte Y de aquí hacia acá Lo cual obviamente va a ser mejor tracción Por supuesto, nada más por estos pronunciados Vados En esta parte frontal Rara esta parte Pero bueno, nada del otro mundo Ya el Zoom Freak 2 nos había enseñado un poco de eso Pero insisto Aquí están exagerando la prominencia De esta suela Dividida en dos partes Encontrada en la parte del medio Bueno, por supuesto Esta hendidura también para mayor tracción Insisto Me parece un poco delgada la suela Literal Me parece que se va a desgastar pronto Esperemos que no sea así Pero es la impresión inicial En este sentido Pues vamos a ver a la entresuela Eso sí, la entresuela ya viene Es donde viene lo raro Vamos a tener una agresiva suela en esta parte Generando una sensación de extrañeza Lo que te da una sensación Pues decir Que estoy viendo Algo que normalmente no vemos Ya no tanto de la entresuela ¿Verdad? Sobre todo la parte trasera Sí está muy interesante Muy propositiva la cuestión Siento la entresuela Muchísimo más suavecita Que los Zoom Freak 2 Que acabamos de revisar Y aparte le meten esta parte Que es una forma de decir Volteenme a ver Tengo Zoom Air ¿No? Que básicamente es el mismo Zoom Air Que traen los LeBron Que ya no es cápsula de aire O más bien es cápsula de aire Pero con unos filamentos interiores Que le dan mayor estabilidad Y mayor reactividad A La amortiguamiento Y vemos esta parte Esta parte muy muy Interesante Estos huecos que tiene Pues es lo que hacen Lo raro Por un lado ¿No? De este lado Pues obviamente Seguimos con Con la entresuela Muy muy Arriesgada Muy propositiva Vamos a ver la parte superior Vamos a hablar prácticamente De dos materiales Nada más Uno es una malla Que igual que en los Zoom Freak 2 Pues es una malla Extremadamente ligera Eso sí Como pluma De ave ¿No? Pero sí nos da la sensación De cierta Cierta fragilidad O sea Es probable que se pueda romper En algún momento Si no tienes el debido cuidado Pero nada El otro mundo ¿No? Esto pasa siempre que Se tratan de aligerar Los materiales Claro Sin que necesariamente Estés utilizando El Flyknit Que es muy muy Pero muy durable En la parte superior Vamos a tener El otro segundo material Que es un Imitación piel ¿No? Piel sintética Pero extremadamente delgada Nuevamente generando Esta sensación De ligereza Extrema ¿No? Y bueno Esta Este velcro ¿No? Lo tenemos aquí Que me parece más de adorno Que realmente Que llegue a sujetar Realmente el pie Con Normalmente con las Agujetas Con los cordones Es más que suficiente Esta parte Es un adorno Totalmente Incito Totalmente Nos recuerda También a Los iniciales Paul George ¿No? Con esos velcros Interesantes Si debo de comentar Que si eres De empeine Prominente Realmente Este velcro No te va A cerrar bien Te va a llegar Como por acá Y entonces Más allá de ser Algo que te ayude Entonces Es prácticamente Cierta En cierto modo Un estorbo Bueno Lo que es La lengua del tenis Viene en parte Si Tejida A la base De lo que es el tenis Y en la parte superior Viene pues Separada ¿No? Vamos a tener Un menor acolchonamiento En la parte del tobillo Si está acolchonado Pero no como en el anterior Yanis Ante tu compo En el Sunfreak 2 Y bueno Pues es todo lo que podemos comentar Haciendo reverencia A su nombre Los Sunfreak 3 Pues ahí está Me parece que este es uno De los colores Más atractivos Más propositivos Pero que bueno Pues estéticamente Eso sí Muy agresivos Muy extremos En ese sentido Pero no llegan a ser Un equilibrio Como el que nos hubiera gustado Bueno Hasta ahí la review Estaremos en contacto ¡Suscríbete al canal!